¡SESA! ¡Sal de ahí! ¡Te necesitamos! ¡Maiu-Mu! ¡Sal de ahí! ¡Ya! ¡Puedo sentir un Ki muy poderoso! ¡Pero tenese a... ¡No puede ser! ¡Nos de esos work! ¡Tenian ganas hacia lucha contra el enemigo! ¡Pero ten君 ay! ¡Nos de esos work! ¡Finalmente ha nacido Majin Buu! Esto se quedará pendiente Quiero que me des una de esas semillas de hermitaño Si peleamos todos juntos seguramente le ganaremos a Majin Buu ¡Qué pena que te dejaras llevar por mis palabras! Al Majin Buu que yo desperté yo mismo lo eliminaré Mi primera orden será que mates a esos dos ahora Ya no podremos escapar de las manos de Majin Buu No tendremos oportunidad de regresar con vida Es muy fuerte, tanto que no puedo creerlo No me iré solo al infierno Ustedes tendrán que venir conmigo Vegeta, vas a morir ¿Ya viste que poderoso es mi papá Goten? Tu papá es invencible Vegeta He descubierto la forma de vida Para que no puedas reconstruirte jamás ¿Qué estás amando Vegeta? ¿Acaso ya encontré una nueva técnica? Vegeta es muy orgulloso Y esta es la primera vez en su vida que está peleando por otro Con eso se ha ganado mi respeto Me encargaré personalmente de eliminar a mí ¡Pero eres un hombre sin fuerza! ¡No! Entonces, déjame abrazarte Papá, pero... Cuida a mi, a que es tu madre Cuídate mucho, hijo ¡No! 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 Si yo muero, ¿podré ver a Kakaroto en el otro mundo? ¿Quién es el otro mundo? ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.